Los invitamos a ver y a escuchar este mensaje de Navidad. Queridos hermanos y hermanas de Caminando con Jesús HN, Feliz Navidad. Que este tiempo que ahora inauguramos con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sea un tiempo en el cual también podamos disponernos a que la presencia del niño Jesús que ha tomado nuestra condición humana en todo para hacerse uno de nosotros menos en el pecado como dice la carta a los hebreos, sea este tiempo en el cual los abrazos, los regalos, los convivios y todo lo que nosotros podamos compartir sea precisamente el fruto de esa experiencia de encuentro personal con Jesús. Jesús que nace en nuestro corazón y que este tiempo también nos disponga para que acompañados de la persona de María, de San José, de los pastores que fueron los primeros en abrirse ese anuncio evangélico pueda también disponer nuestro corazón a la alegría y que nosotros volvamos a nuestros trabajos, a nuestras familias y a todos los lugares donde nosotros desarrollamos nuestro quehacer como los pastores regresemos glorificando a Dios porque hemos visto al niño Jesús, ese niño sencillo, humilde, envuelto en pañales como lo quería San Francisco, que involucráramos todos los sentidos para que nosotros al contemplar al niño Jesús puesto en el pesebre y contemplemos esa presencia de Dios amoroso que está entre nosotros que el Señor les bendiga y que tengan una feliz Navidad Hoy es Navidad El día tiene otro color Navidad Desde Oturas para el futuro Caminando con Jesús H.N. Esta noche encontrarás la paz Navidad Huele a Navidad El día tiene otro Dios Amén El día la paz ¡Gracias!